¿Cómo estás Marcos? Bien, bueno, esta es la diferencia entre Héctor Gay y Federico Susbieles en la pelea por la Intendencia con los datos definitivos del escrutinio. Claro, ayer por la tarde compartíamos los datos definitivos del escrutinio a nivel nacional en donde Alberto Fernández estiró un poco la ventaja sobre Mauricio Macri. De hecho, le alcanzan los votos que obtuvo en agosto para ser presidente en octubre. Primera vuelta, 47,3% de los votos, necesita el 45 para ganar en primera ronda. Tendría que bajar el caudal de votos de Alberto Fernández en octubre para que haya balotaje. Algo que parece improbable. De todas maneras, el 27 de octubre se sabrá la verdad. Aquí en Bahía Blanca, como en la provincia de Buenos Aires, la situación es distinta. El que saque un voto más que el otro será intendente o gobernador en el caso de la provincia. Acá se gana por un voto, acá no hay que sacar el 45, el 50, además. Estos son los resultados del escrutinio provisorio. Vos fijate, en el provisorio tenía Héctor Gay el 39,52% de los votos. En total son 71.677 votos. Y Federico Subieles 37,08, que son 67.256 votos. Bueno, ¿cómo terminó el conteo? Ya con el escrutinio definitivo. Vas a ver que la cantidad de votos quizás no cambia demasiado. Lo que sí cambia considerablemente es el porcentaje y ahora explico por qué. 74.124 votos para Gay, son 2.447 votos más que los que tenían en el escrutinio provisorio. El provisorio no es el total de la mesa, se suma la total de la mesa. Ahora son el 100%, era el 98 y algo por ciento de las mesas, más el descuento de los votos en blanco y demás. Vos fijate que casi la misma cantidad de votos subieron uno que el otro. 69.631 votos son 2.375 votos más. ¿Sabés cuánto difiere la diferencia del escrutinio provisorio al escrutinio definitivo? 72 votos más a favor de Gay en el recuento. No cambia absolutamente nada. Pero vos fijate que el porcentaje subió considerablemente, más del 5%. 44,65 a 41,94 porque acá se descuentan los votos blancos y nulos. Claro, solamente los votos válidos. Para el conteo final solamente los votos por algún candidato. Esto también pasa para definir las fuerzas que ingresen concejales. De todas maneras está muy lejos el frente de izquierda que terminó tercero con Néstor Conte como candidato. 5,3% de los votos en el escrutinio definitivo, lejos de ingresar concejales. Le faltarían 3% más de votos para llegar a meter un concejal al frente de izquierda. Esta es la diferencia en números concretos. Poquito menos de 4.500 votos entre Héctor Gay y Federico Subieles. Esa es la cantidad de votos que va a tener que levantar Subieles si quiere ganar las elecciones. Y por eso para el frente de todos es prioridad la ciudad de Vallablanca porque es una de las ciudades en donde el partido está parejo, por decirlo de alguna manera, en donde puede cambiar la historia en octubre. Y por supuesto del lado del oficialismo también se hará una fuerza importante porque aquí la elección no está definida. En otros lugares sí está definida. Por ejemplo, en Punta Alta la diferencia es muy grande a favor del Frente Cambiemos y lo contrario sucede en otros distritos en donde la diferencia es muy importante a favor del Frente de Todos. Aquí en Vallablanca, una de las ciudades más importantes en el interior de la provincia, puede pasar cualquier cosa. 4.500 votos, esa es la diferencia en números concretos. 6.000 8. Nicolés 7.000